¡Vamos a dedicar el tema para el famoso sonido dínamo y su canal Lepi Rurris, la cumbia de la medusa! ¡Venga los acordeones! ¡Y el internacional! ¡Sa, sa, 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 sabroso! ¡Vamos a dedicar el tema para el famoso sonido dínamo y su canal Lepi Rurris, la cumbia de la medusa! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Organización Coyotes Locos! ¡Toda la perra vida, Mr. Coco! ¡De por vida! ¡Chepar Camiqui! ¡Chino Heavy! ¡Coyote Goño! ¡Cojo Kiki! ¡Globo Skat! ¡Mikarranga Gratón! ¡Grayola, caeso! ¡Sono Monje! ¡Y la pequeña Betty Blue! ¡Venga la medusa! ¡Ya no creen el amor! ¡Víctima de la canción! ¡Mi compadre Jochi! ¡Salud compadre! Si en la vez no lo hagas olvidar Medusa Próximo 28 de enero San Pedro Xochitlóclas Claudizo de la pequeña Pequeño Andrés Enlace matrimonial de Marisol Jenny, sonido, vetos, nois Evitan los perdidos de sonido Casi, Mari Cumbia de la merusa Venga, el sistema reyón, las Enlace matrimonial Ni tampoco en amogar Yo no traigo en el amor Echala para atrás La rebeldía En su máximo acordeo Acordeo Venga bonito Como lo dijo Che Guevara La policía y el gobierno A la chiflada Toda la vetomanía, no siento su llegada Mario Batos Comba Alec de San Felipe LTH Lever Sapo Ajolote Barrio 5 5-3 Demo Conejos M.L Aira Jiqui Osito Jalos Joré Luisito Malitos Vázquez Y les que manían Quetzal Chicas Jomba Rechazados Joré Fer Spider Kiles Killer Borg El Piojo Jerry Hermanitos Vázquez Jarro Coquito Tani Johnny Samurai Oaxaco Kiríquez Júteros de Conclas Choco Choco Estrella Choleta Soler Organización Dinastía El Irán Atraviesos de Santipa Britanes de la Reforma 77 Plus Sencillo Y Carnal y Famoso Sencillo Chicas Luxuri Mari Ella es Mari Sonido Mifercoco Revelación de Flascada Ligueto de Zapachito A Cesar Rafael Lleguen Todos tus aigados Mercenarios Lux México y Legión Americana Pochitas Jami Con el sello Perro Mercenarios Lux Todos mis aigados Toda la perra vida Sonido Mifercoco La Revelación de Flascada Venga Bonitos Zaza Y desde la ciudad de los vientos Chicago y Lleguen Chicago y Lleguen Zaza Zaza Y el Cesar Coco Tampasión Que ya no creen en la voz Toda la familia Palacios Toda la familia Palacios Toda la familia Palacios Vas a dejar de morir No tampoco la mujer Familia Pilosi Sonido Lincoln y Carnal Y Garral Carlitos Salud compadre salud Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Venga bonito Ya se va Ya se va Ya se va Hasta ahí la música